Solamente es importante para la localidad de Ñarquincó, sino también es importante para toda la provincia. Realmente nosotros le damos la misma importancia a 341 afiliados que están en la localidad de Ñarquincó, como el resto de otras localidades que tenemos más de 20.000, 30.000 afiliados. Independientemente que los médicos de las prestaciones, muchas no tienen la localidad porque es chiquita, ¿no? Sí, obviamente, las prestaciones, pero el inicio del trámite, poder ir a consultar a ver cómo está el trámite de alguna cuestión administrativa que tiene que ver con su gestión de su turno, la gestión de alguna otra prestación médica o algún traslado que tenga que hacerse de algún afiliado para ser atendido no solamente en la localidad de Bolsón, sino a Bariloche, sino en algún otro centro asistencial de la provincia o tener que ser trasladado fuera de la provincia. Realmente eso nos agiliza, nos tiene un contacto más inmediato de la situación de salud de ese afiliado y vamos a poder darle una respuesta mucho más rápida de lo que hoy tienen. Por hoy los afiliados de Ipro tienen que seguir viajando a Bariloche para algunas especialidades. En el caso de un masaje de kinesiología tienen que esperar 20 días para que se le pueda realizar. ¿Sigue habiendo muchas falencias? Sí, que en realidad eso es una cuestión que nosotros estamos trabajando con los colegios médicos para ver la posibilidad porque no hay dentro del Bolsón una disponibilidad de profesionales. No solamente ataña al Bolsón, hay cuestiones, ustedes lo pueden ver a través de la información que llega en los medios es que hay falta de profesional no solamente en alguna localidad puntual de la provincia de Río Negro, sino en la provincia y también a nivel país. Hay ciertas especialidades, la semana pasada yo estuve reunido, un ejemplo, con la gente de obstetricia y realmente faltan profesionales en todo el país. O sea, es un problema que tenemos que trabajar ahora hacia futuro porque dentro de unos años nos vamos a quedar sin esos profesionales realmente. Entonces, pasan estas cuestiones que en una localidad como en el Bolsón puede haber algún problema específico de alguna especialidad que se debe a una cuestión índole de cantidad de profesionales que pueden brindar el servicio y por eso es el retraso que usted mencionaba de la oferta de servicio que puede haber, digamos. Pero bueno, obviamente nosotros trabajamos con la gente de la federación o con la gente del Colegio Médico de Barileche para decirles, bueno, a ver si se puede encontrar algún profesional que se traslade a la localidad de Bolsón para atender esa demanda. Para darle una idea, aquellos afiliados que nos pueden elegir, porque nosotros somos una obra social que incorpora afiliados voluntarios, más allá de los obligatorios que tienen, en nuestra gestión aumentó un 83% la cantidad de afiliados que se dieron a nuestra obra social. Eso indica, creo yo, que algo bien estamos haciendo, que ha mejorado la obra social. Entonces, indudablemente hay muchísimas cosas por mejorar. ¿Cuál ha sido la clave para sanear sobre todo la economía del IPROS en esta última gestión? Las claves son muchas, es realmente tomar decisiones en el día a día de un manejo eficiente de los recursos, brindarle, o sea, digamos, el acuerdo que hacemos con los prestadores, es decirle, bueno, creemos que esta práctica tiene este valor razonable, muchas veces, bueno, hemos llegado a conflictos con algunos prestadores porque pretenden un aumento mucho más allá de lo que puede soportar la obra social y mucho más allá de lo que realmente la práctica se paga en otros lados o paga en otras obras sociales. Entonces, digamos, nosotros tenemos que, somos un ente financiador, no tenemos nuestros propios centros asistenciales que brindan el servicio, nosotros tenemos que contratar. Y bueno, en esa puja de intereses lógica de cualquier parte del mundo, de cualquier ciudad y de cualquier relación comercial, nosotros brindar una... tomar decisiones en forma sensata y defendiendo a nuestro afiliado y el recurso de nuestro afiliado. Realmente, también este año nosotros hemos podido realmente sanear, vamos, estamos en una etapa totalmente de saneamiento de las cuentas de la obra social, gracias al apoyo que nos ha dado el señor gobernador, realmente para este año nos ha garantizado la financiación de todo el año de todo el año en lo financiero y realmente eso es un apoyo a la política que junto con la presidencia que en este caso yo estoy ocupando, con la junta de administración que está representada por todos los gremios que son en definitiva representantes de aquellos afiliados obligatorios de los cuales nosotros les brindamos la prestación y tenemos que escuchar, tomamos una decisión en conjunto, entonces la decisión no forma parte de esta presidencia ni forma parte solamente del gobierno de la provincia de Río Negro, sino también están los trabajadores tomando la decisión en los manejos de esta finanza de la obra social, o sea, este es un trabajo en conjunto y en equipo, no es de una sola persona y realmente por eso podemos decir que todas esas decisiones que hemos tomado de ser conscientes de qué porcentaje de aumento podemos dar, qué prestaciones podemos brindar, honrar nuestras deudas, tratar de ser prolijos en el pago de las prestaciones, ir hasta discutiendo muchas veces con algún médico que no está asociado a la obra social, pero que obligatoriamente por la cuestión de salud de nuestro afiliado tenemos que contratarlo, peleamos el precio y eso tiene que ver con defender esta obra social, realmente creo que si podemos tomar la obra social de cinco años atrás, realmente creo que ha mejorado muchísimo y lo que tenemos que hacer es tomar decisiones para que esto continúe y no por cuestiones electorales o por cuestiones de muchas veces de presiones del sector privado que nos presiona muchas veces para lograr un 60% de aumento, realmente es ponernos firmes y decir miren, realmente ese porcentaje no es justificado, no es valorado y realmente no podemos soportarlo porque puedo decir sí, tomamos una decisión, le prometemos al 60% y después vemos cómo se lo pagamos, pero esa no es una decisión que realmente se ha tomado decisiones de ese estilo y así quedó la obra social, realmente no podemos volver atrás. ¿Hay fecha de inauguración de las nuevas oficinas de IPROS? Sí, tuvimos algún retraso administrativo de algunas cuestiones porque tienen que pasar por organismos de control, lo estamos en esta semana, está finalizando eso y espero, yo había, en la vuelta anterior que había pasado por institución, había dicho 10 días, pido perdón realmente porque no hemos pasado un poco más del plazo, pero por la información que tengo, estuve trabajando el fin de semana sobre eso también, en la semana también, estuvo gente nuestra en la semana trabajando acá en el Bolsón, en forma silenciosa, pero bueno, estuvimos trabajando, mandé un vehículo con cuatro personas que estuvieron trabajando en este y en otros varios temas del Bolsón, apoyándolo, a nuestra delegada y a nuestros compañeros de trabajo que están acá en la delegación y en la semana que viene creo que vamos a tener ese trámite resuelto, con lo cual vamos a poder hacer la apertura de esta obra que realmente va a ser muy importante para la localidad del Bolsón, van a tener un edificio completamente nuevo, realmente cómodo para nuestros afiliados que realmente se lo merecen y nuestros compañeros de trabajo van a poder realmente estar en una oficina trabajando como corresponde y como se merece.